Hola mi gente, muy buenas para todos, feliz sábado, les deseo que estén pasando el día de hoy, como verán, les tengo un video que yo sé que a muchas de ustedes les va a interesar, más que todo a las mujeres, perdón, porque es de un producto que llevo tomando hace ya muchos años y que otra vez tengo que recordárselos, tengo que, como dice, compartírselos, recomendárselos, porque es muy esencial para el cuidado personal de la mujer, este producto son unas multivitaminas que hay variedad, la verdad que hay cantidad de productos, hay unos más caros que otros, otros más baratos, pero esta que yo tomo en particular, que se los recomiendo a ustedes, mamitas lindas, para mí es la mejor, porque cuando yo las paro de tomar, me empiezan los achaques, ustedes saben, los achaques de cuando ya cumplimos muchos añitos, que el dolor en las articulaciones, las uñas se me quiebran, el pelo se me cae, mi piel se siente un poco como que diferente, pero más que todo, los huesos, tenemos que protegernos los huesos, tratarlos de, como se dice, duplicar en calcio, porque pues ya a la edad de nosotras, de las menopáuticas y premenopáuticas, los huesos son los que más nos afectan, y ustedes saben que uno con dolencias no puede hacer nada, y es mejor, este, usar algo que de verdad nos ayuda, que aparte de que no es una medicina, es un suplemento que el cuerpo necesita, porque muchas de las comidas que comemos, o productos que consumimos, no nos contrarresta lo que necesitamos, o sea, el calcio, el colágeno, elasticidad, nutrientes, proteínas, nada que ver, ya, entonces, este, yo se los voy a compartir, y sigo y se los comparto, porque pues, cada vez que se me terminan, viene una caja atrás de otra, viene otra atrás de otra, porque pues ya como que me he acostumbrado a estas vitaminas, y pues ya no, eh, no las puedo suplementar con otras, que son las de Alif, como ven aquí ustedes, Alif, 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 sale al revés, como siempre, pero es que no le da yo, pero yo le voy a escribir, como siempre, el nombrecito, para que ustedes vean, de cual es la que yo estoy tomando, que trae una cantidad, dice que es para mujeres de 50 años, más arriba, eso sí, estén seguras, que cuando hay vitaminas, para las que están embarazadas, eh, igual, también las mujeres de edad, la podemos tomar, porque pues, eh, trae mucho más, más, más vitaminas, mucho más ingredientes, eh, potenciales, porque son dos vidas, me entienden, que se están cuidando, la de la madre y el bebé, y muchas mujeres ya maduras las toman, yo las he tomado, porque hubo una época, hace mucho tiempo atrás, después de que tuve mis hijos, en verdad, yo las seguí tomando por años, pero ya después las paré, porque yo dije, ya cumplí más años, entonces ya las que me tocan son estas, pero estas vitaminas, este, son para, eh, señoras, de 50 años para arriba, yo después les voy a hacer un video a los hombres, de cuales yo les recomiendo, hombrecitos, caballeros, eh, gentlemen, eh, en verdad, que, que vitaminas también yo les recomiendo, para que tomen, ya que también los hombres, es muy esencial que las tomen, pero estas son solo para mujeres, de 50 años para arriba, igual, aquí dice de 50 años para arriba, pero si tienen 40, echenle, echenle gana, como dicen en México, mi gente bella, que amo tanto, echenle gana, y tómenlas, porque de todas formas se están aproximando, y muchas veces, se les ha adelantado la, la menopausia, premenopáuticas, se les ha adelantado muchos dolores, muchos achaques, muchas dolencias, que de verdad necesitan, este, consumirlas, ya, así amiguitas, que pues, no crean que estoy sin nada, disculpe que me, me acomode, pero les quiero mostrar esta blusita, para continuar, que es un, con un estrapli abajo, pero no estoy sin nada, no vayan a pensar mal, estoy protegida, ya, ustedes saben, no, bueno, le voy a hablar, amiguitas, le voy a decir algunas cositas, de, de la piel, ustedes saben que esa es mi especialidad, e igual que el maquillaje, otras cosas, en, en realidad, este, deje yo hacer un poquito aquí más, las luces, porque ustedes saben que si no, no me van a ver muy bien, aquí yo creo que estamos mejor, ya, si les quiero decir, que el consumir frutas y vegetales, recuerden que es muy esencial, natural es mucho mejor, pero por eso, están, estas vitaminas, que pues, ayudan, como se dice, a reemplazar, las que no comemos, o las verduras o frutas que no consumimos, y por eso, es que ayuda mucho, como se dice, a reemplazar, esa falta que no hace de otros productos, además de eso, el organismo de nosotros, necesita consumir el 90% de agua, para que la piel se sienta súper hidratada, tanto por fuera, como por dentro, porque ustedes saben que también las mujeres vamos perdiendo el, como se dice, esa sustancia tan poderosa, que es el colágeno, que nosotras tenemos, y el ácido hialurónico, que nuestra piel también lo produce, entonces, por eso, agregamos productos, para eso, para reemplazar también esas necesidades de la piel, otra cosita que les quiero decir, amigas lindas, que, que la vitamina D, está incluida en estas vitaminas, en realidad, bien alto su porcentaje, porque estas vitaminas, este, no es como las regulares, que traen, como se dice, un mínimo, pero estas, cuando ya dicen que son para mujeres de 50 años para arriba, o 40, pues yo le pongo así, este, es mucho más alto su porcentaje de contenido, por eso es que son tan potenciales, porque en verdad, yo las tomo, y se me quitan como los achaques, las dolencias en la espalda, articulaciones, los huesitos, porque, pues, aunque uno sea delgado, en este caso, yo soy delgada, no quiere decir que, pues, este, yo me sienta completamente saludable, en el aspecto de que, pues, 100% no, tengo también algunos achaques, pero yo, yo me cuido, o sea, es normal en todo ser humano, porque yo no les estoy pronosticando algo milagroso, de que las van a hacer jóvenes, o les va a quitar los dolores el 100%, no señoritas, no señoras, mamitas bellas, nada que ver, solamente que tenemos que cuidarnos para seguir la vida, porque la vida es muy bella, y ustedes saben que, la vida es bella, pero con salud, o sintiéndose bien, más que el dinero, porque, ¿para qué vamos a tener cantidad de dinero si no hay salud? Entonces, yo creo que para mí es más primordial estar con salud, que yo les pueda subir los videos, a cómo, cómo se dice, compartir mis ideas, mis conocimientos, mis experiencias, mis consejos personales, a que me llegue una cantidad de dinero, y no pueda hacer estos videos, o no pueda ayudar a otras personas, ¿verdad? Otra cosita que les tengo aquí, madre mía, es, dormir es esencial, lo que más puedan ustedes dormir, háganlo, yo, en realidad, yo no puedo dormir de día, puedo estar trasnochada, que no haya podido dormir en la noche, no haya pasado, o haya pasado una noche de desvelo, para mí dormir es lo primordial, si yo no duermo un día, como se dice, mis 7, 8 horas completas al otro día, mi cara se refleja, no sé qué pasa, que a mí me afecta mucho el no dormir, me da taquicardia, como dicen esas palpitaciones, que eso es normal, que hasta los hombres también les da, eso es normal, cuando uno sienta esa molestia, como en el corazón, esa, es porque estamos estresadas, o porque quizás no hemos dormido bien, entonces, a mí me afecta mucho no dormir, yo por eso, yo, este, si me apuesto a las 2 de la mañana, que prácticamente, ese es el horario que yo acostumbro a hacer, 2 o 3 de la mañana, porque yo, este, estoy trabajando en la computadora, además de eso, estoy programando mis videos, para dictarlos, todo, y todas las que hacemos videos en YouTube, todas las que trabajamos con estos canales tan maravilloso, este, esta red tan, tan hermosa, que nos da esta oportunidad, trabajamos, es en la madrugada, hasta los actores también, ellos trabajan todo el día, perdón, toda la madrugada, ya en el día es como que más duelen, pero yo no lo puedo hacer, entonces, yo, trato, es como decir, a las 2 de la mañana, o 3 en punto de la mañana, cierro todo, y a dormir, eso si me levanto como a las 10 de la mañana, 10 o 11 de la mañana, que, eh, en realidad, este, me ayuda mucho, pero ya en el día, yo no puedo dormir, eso, como se dice, también, si yo, me cojo mis siestitas, o duermo de día, no sé si a ustedes les pasas, a mis amiguitas, a veces, el ántono, como que, no de muy buen humor, no a golpear las puertas, ni a darle a la gente, ni a golpear a nadie, pero se levanta uno de un humor diferente, y eso me pasa a mí, que, pues, yo prefiero coger el día, y hacer todas mis actividades, todas mis cosas, pero no puedo dormir de día, ahorita, si ustedes lo pueden hacer, háganlo, pero lo que ustedes saben, todo depende de la salud de la persona, o su estado de ánimo, o de su persona, porque todas las personas no somos iguales, pero yo, en verdad, el sueño, dormir, es esencial a cualquier hora, de que ustedes quieran elegir, es muy importante para la piel, para el cuerpo, para la salud, hasta para el pelo, porque ustedes saben que el pelo también se cae, hasta por lo que sea, entonces, eso también afecta mucho la caída del pelo, ahora, también les tengo aquí otra cosita, que es muy importante, que los tejidos de la piel, son mucho más saludables, cuando las personas duermen, ¿por qué? porque, como les digo, ustedes duermen bien, su cuerpo se va a sentir mejor, entonces, los tejidos, se sienten mucho mejor, del cuerpo en general, como todos los órganos, todo en particular, hasta la piel, se refleja, que se ve saludable, se ve luminosa, se ve bonita, con maquillaje o sin maquillaje, pero, 100%, ese es uno de mis secretos, que yo les comparto, que para mí, sentirse un poco más saludable, en todos los aspectos, dormir es esencial, ¿ya? Claro que hay muchas personas, que no lo pueden hacer, por cuestiones de trabajo, cuestiones de obligaciones, que a veces, pues, se los impiden, pero de verdad, mamitas lindas, traten de hacerlo, tómense un tecito de manzanilla, tómense una, como se dice, una, una valeriana, que yo también tomo, un cápsulo de valeriana, cuando yo veo, que como que el sueño, me está golpeando duro, está peleando conmigo, yo me tomo un tecito, me levanto, y me tomo un vaso de leche, con manzanilla, o me tomo una valeriana, en cápsula, o en té, ¿ya? Pero en este país, yo me las tomo en té, porque, pues, en los países de nosotros, latinos, se consiguen, son las hierbitas naturales, que es mucho mejor, pero como yo estoy aquí, por un monte, pero que a pesar, de que hay mucho monte, no hay las hierbas, que a veces uno busca, en el país de uno, que son tan, tan divinas, para, para todo, pero bueno, la solución, la hay de cualquier forma, ¿ya? Ahora, eh, otra cosita, que les tengo, es que, eh, la piel, cuando se envejece, es así, cuando la piel se envejece, o vamos envejeciendo, dicen que se va, dice no, se va estirando más, se va cayendo más, por eso es que se le caen a uno, yo los tengo, miren, bueno, no tengo, esto es porque he bajado también de peso, porque cuando estaba, como les digo, que pesaba casi 160, esto era gordo, pero miren, este, se le caen todos estos cueritos, todos estos gorditos, y muchas se hacen, como se dicen, cirugías, pero yo nada que ver, yo me quedo con mis gordos, mis chanchitos, mis hierbitos, por aquí, por allá, porque yo digo, este, igual cuando ya cumpla 80 años, todo eso se va a caer, por más que no lo levantemos, todo se va a caer, ustedes ya saben, mami linda, ¿verdad? Entonces, yo creo que, natural, es mucho más bonito en una mujer, muchas me van a poner, quizás un dedito abajo, porque no están de acuerdo conmigo, como yo pienso, este, quizás, son un poco más vanidosas, les gusta hacer muchas cirugías, pero, eso no va conmigo, pero bueno, esto va para las que están conmigo, ¿verdad? También la piel cuando se cae, es por la falta de colágeno, y el elasticidad en la piel, entonces, yo le voy a decir, que es lo maravilloso, estas gafas como que, bueno, no es que me cuadre mucho, pero, siempre la estoy cargando conmigo, le voy a decir, como más a fondo, que es lo que contiene, esta maravillosa, aquí en su, todo es en inglés, aquí, todo lo que dice, respeto, acá atrás, más que todo, si ustedes ven la etiqueta, ustedes confirmenlo, por ustedes mismas, de todos los beneficios, que provee, estas vitaminas, que para mí, es lo más maravilloso, que yo tomo, bueno, lo que dice, es que tiene, meta, o sea, tiene metabolismo, metabolismo, perdón, tiene vitaminas B, todas las vitaminas B, de un porcentaje alto, porque eso nos ayuda, con el metabolismo, en nuestro cuerpo, esa es una, que les estoy diciendo, que me gusta mucho, porque, ahora, tiene también, vitamina D, y vitamina K, ustedes saben, que la vitamina D, para los huesos, para la piel, para todo, es esencial, pero también, para los problemas, del corazón, y la vitamina K, también aparte, que nos provee, otros beneficios, para nuestra piel, como para nuestra, nuestro pelo, igual, para nuestros órganos, en el cuerpo, también se suplenta ahí, ya, entonces, tiene la vitamina D, y tiene vitamina K, que es para proteger, los huesos, el calcio, también tiene, perdón, tiene calcio, tiene acido fólico, que es muy esencial, para la piel, y para el pelo, tiene manéxion, en fin, tiene también, como les digo, todas las vitaminas, B, que, inclusive, la vitamina C, y la vitamina E, que es como, para darnos energía, en verdad, este, yo les digo, amiguitas, que, yo las dejo de tomar, y yo pierdo, como se dice, fuerzas, pierdo, como se dice, ánimo, pierdo, o sea, me ayuda, como a tener más energías, como a hacer más, mejor las cosas, porque es que, como que le da vida al cuerpo, le da vida a los tejidos, a las células, a los órganos, a todo, entonces, no solamente la tomo, para el pelo y la cara, para las uñas, como ven aquí, estas uñas, que cada día, van de más grande, más grande, más grande, miran para allá, ya, pero, igual, por, si somos, si estamos, perdón, bien por dentro, por fuera, lo vamos a reflejar mejor, entonces, que pasa, es, primero, protegernos por dentro, cuidarnos por dentro, para que así, lo vamos a reflejarlo, y otras personas lo vean, y pregunten, que se hace usted, que lo que toma, que lo que come, porque se ve así, entonces, uno tiene que decir, yo hago esto, yo tomo esto, yo me cuido con esto, pero, claro, esto es para las personas, que les gusta, compartir, lo de ustedes mismas, ahora, si muchas se lo callan, se lo reservan, porque hay mucha gente, que de verdad, no les gusta, como, querer ayudar al prójimo, o quererle dar la manito, no solamente el saludo, o un abrazo, sino, compartirles, y aconsejarles, y darles, lo mejor de ustedes, esa soy yo, que si a mí por la calle, me preguntan, que se hace usted, que usa usted, que se puso usted, yo le digo, para que yo me voy a esconder las cosas, o me las voy a guardar, para mí solita, si a la larga, mañana, hoy estamos aquí, mañana no vamos a estar, entonces, lo más bonito, es compartir, lo más bonito, es dar, aunque no le devuelvan, porque a veces, también damos, pero nos dan puños, golpes, nos dan cachetadas, y a mí me ha pasado, pero pues, a mí me satisface más, es sentirme yo, conmigo misma, de poder ayudar a las personas, o sea, esa es orfilia, así que, no es solamente, bla bla bla, por cámara, por aquí, el lejo, no, yo soy así, en persona, y que pues las cosas, yo como les digo, yo las digo, como se dice, con toda sinceridad, ya, bueno, también ayuda el corazón, que es lo que dice aquí, en su, perdón, aquí atrás, para que ustedes lo confirmen, porque la vitamina C, la vitamina, la vitamina B, y la vitamina E, también ayuda a tener, una mejor función cardíaca, por eso es que les digo, este, este corazoncito, no solamente hay que llenarlo, de mucho amor, de mucha bondad, sino también cuidarlo, porque si no lo cuidamos, nos vamos al papagayo, entonces, eh, yo sé que muchas personas, no pueden tomar, vitaminas, o suplementos, pero si no, reemplácelo, comiendo saludable, eh, que contengan, todas las vitaminas, y minerales, y nutrientes, y así, para las que no lo pueden comprar, esta maravillosa vitamina, ya, para el pelo, tiene vitamina C, si, vuelve y lo repite aquí, y Biotin, por eso es que también ayuda, con la caída del pelo, aunque recuerden, todo depende de ustedes, porque si ustedes llevan un mal, un mal manejo, del cuidado del cabello, no solamente tomando suplementos, o vitaminas, sino, aplicándose cosas malas, o por ejemplo, cogiendo estrés, cogiendo rabias, cogiendo odio, todo eso tumba el pelo, y muchas mujeres, por ser así, llenas de odio, llenas de rabia, que por todo se molestan, se estresan por todo, se les cae el pelo, y una vez, que se les cae el pelo, que hasta por una raya, se cae, una parte del cabello, ya no le vuelve a salir pelo, entonces, este, también, tiene otras causas, la caída de pelo, como la, mucha depresión, mucha tristeza, este, y en eso, tenemos que controlarnos, yo a veces, me deprimo mucho, yo no soy normal, no me crean amiguitas, que porque yo les hago videos, yo soy feliz 100%, no, no deja de haber, algo que nos, hace sentir triste, nos decae, sea por cuestiones familiares, pero, pero, pues, tenemos que ayudarnos, yo a veces me deprimo, en verdad, quizás por lo que mis hijos me hagan, o quizás otra gente, que a veces, son de mala, mala mente, mala caña, como se dice, porque a veces queremos, que las personas sean como uno, pero no lo son, pero entonces, es, hay que ser fuertes, en eso, pues yo, me hago fuerte, me caigo un poquito, me deprimo un poquito, me entrisezco, pero vuelvo y me levanto, porque yo digo, que esas son energías, malas, y contagiosas, que uno no deja, debe dejar, que se le peguen como garrapata, en el cuerpo, entonces, todas esas cosas, hay que evadirlas, hay que alejarlas, hay que apartarlas, para poder seguir la vida, y son experiencias, más que uno coge, más conocimiento, de la vida, de las personas, entonces, eso nos hace más maduros, nos hace con más experiencia, personal, y con, con mucho más actitud, para sobrellevar las cosas, y soportarlas, ya, acuerden que yo les hablo, de todo un poquito, y que pues, yo sé que las que me conocen, eh, yo les meto un poco, de mi vida personal, porque pues yo no les quiero, hacer una pantalla fantasiosa, no les quiero, dar una imagen, que no es, una apariencia, que no es, no, o sea, todo eso que me sale, es porque me sale el corazón, decirlo, y que si yo me enfoco, ante ustedes, en la cámara, es porque lo estoy diciendo, y no lo estoy leyendo, pero cuando ya les voy a hablar, de acerca de otras cosas, que son diferentes, ahí si bajo los ojitos, y miro, porque ya son, cosas que yo he hecho notitas, y tengo que memorizarlas, para poderse las decir, pero lo demás, me sale este corazoncito, ¿ya? vista, pero es porque también, a veces, como les digo, este, yo me tranocho, leyendo, escribiendo, desde muy jovencita, siempre lo he hecho así, como que para mí, es más fácil, concentrarme en la noche, ya cuando todo está calmado, todo está como en silencio, me concentro más para leer, para escribir, para lo que sea, hasta para leer la Biblia, porque yo soy muy cristiana, muy creyente, y este, me siento como más en mi espacio, entonces, eso también acaba la vista, pero si la acaba, si acaba la vista, por el gusto que uno tiene, de hacer las cosas, pues usemos gafitas, como yo, yo las uso, y yo digo, bueno, por lo menos, es algo que yo estoy haciendo, que me encanta, y pues uso mis gafitas, y de aquí a mañana, que si me tenga que operar de la vista, pues, ya es algo, porque es necesario, no por vanidad, ni nada que ver, pero bueno, también igual, ayuda a la vista, porque tiene beta carotenos, tiene vitamina A, inclusive no solamente, para la vista, es muy bueno, sino también para la piel, retinoin, o sea, la vitamina A, para la piel, es muy esencial, tiene lutein, y zinc, ustedes saben, que yo sin zinc, para mí el zinc, es muy bueno para todo, una cosa que le iba a decir, que cuando yo la dejo de tomar, siempre no deja de sentirme achaques, aunque estoy vacunada al flu, este, trato, como se dice, de cuidarme, para no tener gripa, o resfriado, o alergias, pero de todas formas, se cogen, pero como les digo, hay que añadir, más recombustible al cuerpo, para que no nos ataque, que muy seguido, ya, y que más me falta, tiene para las células del corazón, yo creo que por aquí, me están diciendo, que ya se me va a caer la grabación, para las células del corazón, eh, tiene todas las vitaminas, para tener un corazón, mucho más tranquilito, para que no esté con ese agite, con ese desespero, ¿por qué? Porque, eh, estas multivitamínicas, lo que hacen, es que también la mantienen, calmadita, porque ustedes saben, que el complejo B, que ya le hice un video, de otras que yo tomo, que dice, complejo B, estrés, que eso para mí, tampoco me puede faltar, porque, aunque yo tomo estas, si hay momentos de, por sí, que tengo un estrés, quizás, por mis hijos, que los hijos no dejan, de darle un estrés, este, trata uno como que desesperarse, yo me tomo mi complejo B, aunque me tome esta, multivitamínica, igual me la tomo, para que así, mi corazón esté tranquilito, calmado, y pueda sobrellevar, la situación en el momento, pueda sobrellevar a las personas, porque si, nos exaltamos mucho, nos vamos al papagayo, nos puede dar un infarto, un ataque al corazón, entonces, hay que, tener, como se dice, sus herramientas, para esos momentos, que por si uno no sabe, cuándo le van a pasar, y ya por último, aquí, nos dice, que para, defensas contra inmunidad, o sea, inmuni defense, que tiene selenium, igual, ta, 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 vitamina D, zinc, en fin, mira todo lo que hace, este maravilloso producto, estas maravillosas vitaminas, que yo toda la mañana, me levanto, me tomo mi cafecito, de vez en cuando, porque no tomo mucho, o me tomo mi batido, o me tomo, como se dice, cualquier juguito, pero, pero ahí mismo, voy a, como se dice, incluyo, mi vitamina, para que todo el día, el transcurso del día, y las horas, vaya trabajando, y así, no la tomen de noche, porque entonces, imagínense, tienen que tomarla de madrug, perdón, en la mañana, que apenas se levante, y, así, va ayudando, como se dice, a contrarrestar, lo que ustedes coman, o beban, entonces, ahí va cayendo, un poquito, de, de la vitamina, para que todo sea parejito, ya, así mi gente quería, pues eso les quería decir hoy, una vez más, les comparto, este maravilloso productito, mamitas lindas, tómenla, desde yo me agarro mi pelito, tómensela de verdad, este, yo sé que muchos países, como les digo, no se consiguen, pero si ustedes tienen la oportunidad, de que algún familiar, o algo, no es por nada, pero las vitaminas, las pastillas, yo creo que, para algunos cuidados, dicen que son mejores de aquí, las de Estados Unidos, yo de Colombia, en mi país, nunca he tomado vitaminas allá, porque más del tiempo, que he vivido en este país, he estado más con las cosas gringas, o americanas, pero, en verdad, en Colombia, no sé que vitaminas, hayan buenas, multivitamínicos, pero si el doctor, le recomienda unas, háganle, que de verdad, pues, les va a ayudar mucho, ya, así mi gente bella, que espero que les guste, que les ayude, todo lo que yo les diga, que aprendan un poquito, que se dejen guiar, que se dejen ayudar, y que, pues, este, para mi es satisfacción hacerlo, ya, así que, pues, hoy me maquillé así, más adelante, les voy a hacer, videos, de como yo me maquillo, la verdad, que, pues, estoy usando una sombra, de Too Faced, que ya les dije, las de Charity, que me gustan, pero, todo con mañita, pero, les tengo todavía muchas cosas, para compartir, ya, y el esmalte, que utilicé hoy, es de Easy, yo creo que se los voy a traer, porque yo sé que después, me van a preguntar, Orphelia, que color de esmalte se echó, así que yo regreso con ustedes, aquí estoy con ustedes, bueno, el esmalte, que estoy utilizando hoy, es este de Easy, si lo ven aquí, miren, este es el color, ya, me eché nomás, una capita, pero, si me echo, otra capa, va a ser mucho más oscuro, pero es hermoso, o sea, este es de Easy, el color, el número es, 352, 352, y el color se llama, Wicked, Wicked, algo así, yo se lo voy a escribir ahí, para que usted lo vea, es un color, es muy bonito, eh, que les quiero decir, no es un color que es negro, porque tengo uno que es negro, es hermoso, pero es un color como vino tinto, como un color tirando a negro, en verdad, es precioso, me falta echarme otra capita, que ahorita me la voy a echar, pero lo voy a hacer aquí con ustedes, para que usted vea, como se torna más, este esmalte, de hermoso, porque ustedes saben, mamitas lindas, que para mí, muy importante, que ustedes, también se pongan bonitas, por aquí me manchó un poquito, pero, ya se lo voy a mostrar, es hermoso, hermoso, será porque como hoy me vestí así, entonces, este, así hay que ser, ya un minutito, así mamitas lindas, que sigan mis consejos, este, todo con carnita, todo con tiempo se logra, y con paciencia, ya, miren, ya se dan cuenta, miren, como se ve de lindo, con dos, capitas, mientras que con una, se ve mucho más light, más clarito, así que ustedes deciden, cuáles queda mejor, si el más clarito, así, o si se lo aplican, dos capas, se les va a ver así, que yo creo que es hermoso, y más para la vestimenta, cuando uno se viste en negro, o así en especial, así que ya me voy, me voy, porque tengo que hacer cositas, y, les mando muchos besos, cuídense mucho, las quiero mucho, mis amiguitas preciosas, y que para mí, todas son iguales, gracias a toda la gente, suscríbanse, nos vemos, bye, muuuh, y que para mí,